El año 2015 fue decisivo para nuestros adultos mayores quienes participaron activamente en un cabildo en el cual identificaron sus necesidades y en donde se recogieron testimonios de dirigentes y vecinos. Un año y medio de trabajo de los consejeros derivó en la creación del Consejo del Adulto Mayor en nuestra comuna, el cual se proclamó con un desayuno en el Teatro Municipal. La proclamación del Consejo del Adulto Mayor para nosotros es muy importante, es parte de una política integral para el adulto mayor en la comuna de Maipú, es una experiencia inédita, nos hemos puesto altas expectativas para poder cumplir en este consejo, pero también tenemos la tranquilidad que tenemos un excelente recurso humano, gente muy comprometida con el adulto mayor, también muchos dirigentes que son de club de adulto mayor, en consecuencia creemos que el año 2016 va a ser un trabajo muy importante en materia de políticas de adulto mayor. La idea es poder ampliar esos límites de trabajo que tenemos actualmente con el adulto mayor, llegar a cada rincón de la comuna, conocer esas realidades que muchas veces uno no conoce en los clubes de adulto mayor, así que tenemos un trabajo arduo por delante, pero yo creo que también va a estar lleno de éxito y nos va a permitir llegar a tantos adultos mayores que muchas veces no podemos llegar. Es una responsabilidad bastante grande, digamos, como adulto mayor, poder representarnos con la comunidad y sobre todo hacer respetar al adulto mayor dentro de la comunidad, tal como lo decía el alcalde, hay que crear conciencia de todo lo que se va a hacer acá, va a ser el espejo del adulto mayor de Maipú, y vamos a ser los primeros, los pioneros de esto, y creo que es, como decía también una persona ahí, vamos a crear historias. Como le digo, un sueño largamente acariciado por nosotros los adultos mayores, porque es un ente que nos va a dar más fuerza para poder desempeñar nuestra labor. Este grupo de adultos mayores tendrá la tarea de representar a 63.000 habitantes de Maipú aproximadamente y que se encuentran dentro de este rango etario, quienes generarán políticas adecuadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos más longevos de nuestra comuna.